Hola, muy buenas tardes. Pues así es, en el municipio de Los Patios al parecer los amigos de Lo Ajeno y la inseguridad vienen preocupando y robando la tranquilidad de los habitantes de esta localidad. Es por esto que han denunciado a Oriente Noticias y le han exigido a las autoridades un acompañamiento continuo y estar muy pendientes de los sectores como 12 de Octubre, La Sabana, Videlso, en donde al parecer y según las personas que habitan este lugar, pues los amigos de Lo Ajeno se la pasan mirando o aprovechando. ¿Cualquier momento para hurtar las pertenencias de las personas que transitan por estos sectores? Claro, lo que falta es más autoridad, más presencia de policía porque se siguen cometiendo hurtos, robos, asesinatos y todo y la policía nunca, nunca existe por aquí en La Sabana, ni en el barrio 2 de Octubre, nunca. Es muy grave que hay un policía pasando por aquí a eso de las 9 de la noche, 8 de la noche, por aquí no hay ni un policía. Uno no puede ni siquiera decir nada contra eso, sí, porque usted sabe cómo estamos, sí, entonces, pero que la inseguridad es mucha, bastante. Ah no, pues que anden, que anden, que patrullen, que van a persiguir a los contrabandistas y a la gente que está robando, no, y motos, motos venezolanas y ellos, ellos andan por donde sea, sin casco, en contravía y nadie les dice nada. Se están realizando apoyos también con personal del grupo de operaciones especiales y un personal que también asignó el comando de la metropolitana para este distrito y tratar de combatir aquellos delitos que nos están afectando a la seguridad ciudadana en este momento. A ver, el hurto a personas como tal, que es el que más se nos ha presentado en el municipio de Los Patios, en octubre del año pasado se nos presentaron dos casos, comparado con octubre de este año que se nos han presentado seis casos, se nos incrementaron cuatro casos más, pero ya los estamos empezando a combatir. El inconveniente es el siguiente, que en cada subestación de cada uno de los distritos pues se presenta también sobrepoblación de capturados. Aquí nace un nuevo interrogante, ¿qué hacer ahora con la delincuencia si cada vez que se generan capturas no hay un lugar donde llevar a las personas que han cometido los diferentes delitos? Pues estaremos muy pendientes al desarrollo de esta información, a conocer el parte o el punto de vista de las autoridades en Cúcuta, sigan ustedes con mucho más de Oriente Noticias. Con la cámara de Juan Carlos Baez, informó Gustavo Ruiz, muy buenas tardes.